Con el video que estaba circulando por las redes sociales, quiero manifestarles de que esa entrega fue totalmente autorizada por la Oficina Asesora de Gestión de Riesgo del Departamento del Cauca. Se realizó el día de ayer, mayo 16, en el centro de convenciones Casa de la Moneda y el vehículo que estuvo ahí parqueado es el vehículo de propiedad del Secretario de Salud del municipio de Balboa. Esas ayudas y esas entregas fueron focalizadas para los siete puntos de desinfección ubicados en ese municipio, para la Guardia Cimarrona y para la Guardia Campesina. Quiero darles total claridad en estas entregas que está haciendo el Departamento del Cauca y con toda seguridad estamos ayudando y apoyando a estas comunidades que tanto lo necesitan y que están brindando un estricto control en cada uno de estos puntos de desinfección para que la gente tenga mayor tranquilidad y mayor seguridad al ingreso de los municipios. Se entregaron 25 mercados y 3 pomas de alcohol. Esa fue la autorización que se entregó ayer en horas de la mañana en la Casa de la Moneda.